Niña castigada que ustedes acaban de ver ahí, la niña que está sufriendo el castigo Está en el rincón, el muro de los lamentos Se llama Yunesi, es el asistente de producción aquí de Payapom, si eres la maldosa Yunes, párate y ven aquí por favor Ven acá, no me hagas ir a buscarte porque créeme que te va a ir peor Ok, si ya sabes que te va a ir peor Ok Vamos a hacer lo que nosotros sabemos para que ella baile Cuando nosotros digamos Yunesi, ustedes tienen que decir, tírate un paso Ok, vamos a hacer la prueba Oye Yunesi, más fuerte, más fuerte porque se lo ganó Tiene que bailar mucho porque nosotros ya bailamos mucho Y dice, oye Yunesi, tírate un paso Oye Yunesi, tírate un paso Oye Yunesi, un burrunazo Y tú te tienes que tirar un paso Un paso, no un burrunazo Un paso, ok Y mientras, mientras la gente siga aplaudiendo Yunesi sigue bailando Entonces, pájaro Ponla arriba, no, ponla abajo Viejito, viejito, viejito Yo no me veo en las rodillas Palma ¿Eh? Y con la palma ¿Eh? 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 Tírate la palma ¿Eh? Oye Yunesi Tírate un paso ¿Qué es eso, caramba? A ver, ¿cómo bailó? ¿Qué es eso, caramba? Y dale cana a los chavitos, dale cana a los chavitos, dale No, no, no Mamacita, si no estás en el pasamanos del parque infantil ¿A nosotros cómo nos dicen? Chavos, es que casi no se mueven Sí, cuando estamos así, este Ah, en el maquillaje Llega y me dice ¿Qué es eso? ¿Qué manera de bailar eso? Le digo que se muevan Así nos dices Así nos dices Y luego, pobrecito, mi compadre Le duelen las rodillas Porque antes, como estaba gordito Era mucho el peso Y ahora, ya no Sigue siendo, estás solo mucho Ok, suena, pájaro ¿Qué? Palmas arriba Y con las palmas arriba Te mueves, Yunesi Palmas arriba es esto, dice Oye, Yunesi Mueve el montongo Oye, Yunesi Mueve el montongo Oye, Yunesi Oye, Yunesi Y dale cana a los chavos Dale cana a los chavos Dale cana a los chavos Dale, cana Estás tuyida Estás tuyida Ok, yo veo que viniste No te fuiste Dijiste que estabas suyida No se fue ¿De dónde vas? Este con chistes así Si dan ganas de irse, caramba No Un cuartito de ganitas, ¿no? Un cuerpito Cuartito Ah, un cuerpito Uno sordo y el otro guapo Gracias Ok, por favor, Junesi ¿Sabes qué, pájaro? Uno difícil Que le ponemos Que baile, inténtalo Que baile, inténtalo Espérame Que baile, inténtalo Déjalo Bueno Última oportunidad Para que los zangolotelles Condírate un paso Si no, te vamos a tener que poner No Se ponen a intentar Y vaya que No Me hagas hablar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno No ¿Qué dijo? Nada más que no me hagas hablar, por favor ¿Sí? Si no voy a contar tu vida Así como lo cuentas en el Facebook Sí, claro En el Twitter y en el Instagram Hora de ejercicio Luego Purasetas Durmiendo ¿Sí? ¿Cómo escribiste? Digo Luego pone Ja, 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 ja Aquí no más casual Riendo El que no entendí fue que pusiste ayer en la noche ¿Cuál puso? Decía ¿ido? Poco Poco Díse Que voy a regresar a master No No va a regresar a master Todo el día Los aseguramos Más chance Chance equipo Más Pásale Pasa Pasa Pa' que la vida Este es ridículo Como cuando hacían de payasita De Majo Ok Pero rapidito mamacita, así por favor No te sé que ella es la simpática Es la chistosa ¿Sabes que está chistoso? En serio Yo he ido a casa de Majo y de Yunesi Si los juro me siento Blancanieves ahí Están todos parejitos No, no, no digas nada Es grosero ¿Cuántas mascotas tienen? ¿Tres? Tres mascotas Puro Chihuahua Puro Chihuahua Y ellos no ven como son labradores Pero ella siente que son sus Doberman Ok ¿Listas? Bueno De cara no Listas, listas Se quedan a medio coser, compadre Ok Palmas arriba Y con las palmas arriba Palmas arriba Y con las palmas arriba Y las hermanas Y les son paso Y las hermanas Y las hermanas Y las hermanas Y dale cara a los chavitos Dale cara a los chavitos Dale carne Dale cara a los chavitos Dale cara a los chavitos Dale cara a los chavitos Dale carne Acabo Eh, 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 eh Agárrala, 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 agárrala Agárrala, agárrala no hay por eso para que hagas algo ok vamos a hacer una cosa vamos a continuar con el programa ok ok no tú te quedas aquí tienes que tener más para que quien te dio la orden de que el productor el productor me acaba de informar que no va a poder venir no puede venir recibir una llamada yo voy a ir con la gente ok pero el primer ring ring así bueno quien habla bueno qué pasó papá cómo estás oye qué pasó este oye cómo van en el programa pues ahí vamos nos faltan todavía como media hora del último programa producir cómo vamos este vas a poder venir disculpe señor usted va a poder venir no no voy a poder llegar pero sabes que hazme un favor le puedes decir que esté contigo en escenario ok lo que pasa es que ella me está diciendo que tiene que estar en el master porque usted señor o gran productor este dijo que ella no tenía permiso de salir no este yo le autorizo que se pueda quedar contigo dile que por favor es que necesito que haga ridículo o sea lo mismo que hacen de mañana soy entonces pero ahí que esté me está diciendo me está diciendo yunes y que usted productor es una mala persona usted abusa de su necesidad a ver a ver a ver permíteme ver con quién estás hablando con junecio con jessi tenemos órdenes del productor de que te quedes aquí y hagas el vehículo sí cierto ese no fue el productor a que si así habla de la voz hoy el productor no habla así y como tal a ver yo te defiendo dime cómo te trata el productor de esta pregunta la majo 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 también estuvo y no vamos a terminar el juego compito el de los huevos perfecto pero se para acá vamos para acá chicas venganse para acá y literalmente chicas y chiquitas lo que que pasó que no se revienta la nikki minash le dicen ahora lo que tiene que ser es muy fácil y muy sencillo van a agarrar un globo van a correr a toda velocidad de este lado lo ponen no usen las manos donde se quede no usen las manos se sientan les voy a dar opción como les queda a lo mejor muy alto y no pueden sentarse arriba le doy chance de que se avienten de panza ahí están los ok la que reviente más globos será la ganadora ok yo aquí lo voy contando compi me acaba me sí pero me sí 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 ok sí sí pero está muy ok me están diciendo que para agarrar los globos no pueden usar las manos que tiene que ver cómo hacerle sin usar las manos para llevarlos al otro lado y que exagerado me están diciendo compadre sonora compi dale chances y no cuando van a llegar hasta acá también lo compara intenta el participo de se traen las patillas cortas dos y se les corta las patillas se arrastra hasta el polvo y la gente nos ayude a contar y está bien ahora dos i ¡Eh! ¡Y si! ¡Correle! ¡Correle, Yune! ¡Eso, Yune! ¡Eso! Sigue. ¡Eh, Polinesios! Si mete la mano, ese no cuenta. 4. 4. 4. 4, 2. 4, 2. 4, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 5, 3. ¡Está metiendo la mano! ¡5, 3! Ese no, eso no contó. ¡4, 4! ¡4, 4! ¡4, 4! ¡Ahí está, viste! ¡Ahí está, viste! ¡4, 4! ¡Estás metiendo la mano! ¡Eso! ¡6, 5! ¡6, 5! ¡6, 5! Y dice 5, 4, 3, 2, 1 La caja, la caja También que aplaste la caja Que aplaste la caja Aplasta la caja ¿Qué me va a aplastar? Ok Ok El conteo oficial, compadre Dijo Se te olvidó cuántos contaste, me aburro 6, 5 Favor, payapops Por lo tanto No, no, tú compadre Te estoy permitiendo En este caso la ganadora fue Majo ¿Fue Majo? Sí, fue Majo Majo, ¿verdad que tú ganaste? Vamos a tener que hacerlo de manera legal Póngase de frente De frente O sea que pongan sus frentes De frente De frente, Yunesi Siempre tan distraída, ¿ya ves? ¿Por qué te regaña uno? Ok ¿Ves? ¿Por qué me regaña? Mano Derecha Ok Contamos 1, 2, 3 Y hace Contamos 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera La chistosita, ¿verdad? Ok A dos de tres Y dice Una 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera 1 1 Yunesi Piedra, papel o tijera 2 Yunesi ¿Por qué pones lo mismo? ¿A dónde se va a Yunesi? Me dice ¿Por qué pones lo mismo? Yo puse lo mismo Pues si sabes que es papel ¿Por qué no pones tijera? Caramba El aplauso para las dos chamacas Yo me Me decía